¿Dónde están las mujeres? ¡Arriba! Para el tóxico Que quiere cosas serias conmigo Ubícate muchachito, ubícate ¡Por favor! ¡No! Palmas arriba haciendo palmas Palmas arriba haciendo palmas Palmas arriba haciendo palmas ¿Cómo se espera esta noche? ¡Saltalo! 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 ¡Eso sí! Yo canto a ustedes ¿Qué te pasa muchachito? ¿Por qué quieres matrimonio? Si tú sabes que yo tengo Mis hijos y mi hija ¿Qué te pasa muchachito? ¿Por qué quieres? Si tú sabes que yo tengo Mis hijos y mi hija ¿Qué se escuche? ¡Ah! Simple amante ¡Fuerte! Eso eres tú Tú para mí Amante aquí, amante aquí, amante ya Simplemente mi amante 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 Simplemente historias de la vida real Amantes nada más Báilalo, báilalo, báilalo así Con tu bloncita para bailar Gózalo, gózalo, gózalo así La fuerza de sacción para masivar La más aclamada La más denominada Báilalo, báilalo, báilalo así Y es el básico, báilalo así Gózalo así El básico, el básico, el básico, el básico El alcalde, el pasito, el pasito Una vez más, soportando, soportando Sin descansar, soportando, soportando Hasta el final El señor alcalde, ven ese zapateo Ahí, 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 ahí Toma fuerza Y ese pasito, pasito Y ese pasito, pasito Guárdalo, así Es el pasito, pasito Es el pasito, pasito Gonzalo, así Arriba para El pasito, el pasito Arriba para Una vez más, soportando, soportando Sin descansar, soportando, soportando Hasta el final Se goza Se baila Eso Sigue, sigue ¿Dónde está los más cerveceros? Arriba los cerveceros Arriba los cerveceros Arriba los cerveceros Gracias.